Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Semana, los saludamos en este 11 de diciembre para hablarles de una noticia que está generando preocupación, y es por un anuncio que hace el reconocido empresario Mario Hernández del rumbo que tomará con su empresa en nuestro país. Y es nuestro invitado, justamente, señor Hernández, bienvenido a Semana, ¿cómo está? Hola, ¿qué hubo, Diego? ¿Cómo va todo? Buenos días. Pues muy bien, afortunadamente, don Mario por acá, pero viendo las noticias que usted tiene, pues son, por decirlo menos, preocupantes, porque ¿cómo es el asunto entonces de que va a parar la inversión en Colombia? No, 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 no me voy a ir de Colombia, aquí voy a estar, de mí depende más de mil puestos, sí, aquí voy a estar en Colombia. Lo que pasa es que la economía está cayendo, ya hemos invertido en maquinaria este año, hemos comprado la bodega enseguida y paramos la ampliación porque no hay consumo. Las empresas, las familias y todos nos quebramos por caja, lo mismo de la pandemia, si no hubiéramos tenido caja, no hubiéramos podido sostener la empresa y pagarle el sueldo a todo el mundo. Política, lo que tengo que garantizar es el empleo, entonces no creceremos y esperaremos a ver cómo va el resto de este gobierno y el año entrante, porque la economía se está frenando demasiado, ese es. Pero este es mi país, aquí me quedo, aquí me quedaré, he construido una marca, no la puedo enterrar, al contrario, tengo que cuidarla y es lo que estamos haciendo. No, no es ponernos a quedarnos con inventarios, a que no haya metas y tener que cerrar, no, eso no va a pasar. Entonces, don Mario, con esta decisión que usted toma es lo siguiente, para que nuestros televidentes lo entiendan. Usted ya ha hecho unas inversiones importantes, tanto en capital, humano y todo lo que requiere su empresa. Entonces, lo que usted va a esperar es que ocurra en los siguientes meses para tener un flujo de caja que permita evacuar el inventario que tiene y determinar más adelante si se hacen nuevas inversiones. ¿Es así? Sí, hemos, llevamos 50, 45 años, cumple la marca, 50, más de 70 años trabajando, lo que hemos montado una empresa, he creado muy bien, hemos generado una marca. No la puedo exponer porque no hay consumo. Es como si no hay plata en la casa, pues no come unos huevos y es lo que estamos haciendo. Este año hemos comprado mucha maquinaria, hemos generado más de 100 empleos. El lunes estamos abriendo un almacén nuevo, esto, pero tenemos que parar las inversiones hasta ver las ventas. Si no hay ventas, pues no hay nada. Entonces, uno se quiebra por caja y lo más importante para mí es sostener la compañía y más de mil puestos de trabajo que generamos. Claro, entonces esto es amarrarse los pantalones, como decimos coloquialmente en un momento difícil, apretarse el cinturón. Sí, apretarse el cinturón como nos ha tocado toda la vida y estamos acostumbrados a eso, a bonanzas, no bonanzas. La economía venía creciendo el año pasado al 10, 12 por ciento y ahorita mire cómo está creciendo la economía. Este año va a ser menos, el consumo menos, la gente tiene menos plata, todo está más caro, el poder adquisitivo, se ponen más impuestos, más impuestos y eso los paga el producto y nos hace menos competitivos. Entonces, si no, si la economía no funciona, es muy complicado. Las exportaciones caen viendo, la credibilidad en el país, la inversión extranjera, todo para abajo. Entonces, hay que cuidarnos para podernos sostener bien. Claro, pero uno pensaría, don Mario, que en esta época, fin de año, Navidad, la gente gasta un poquito más. Entonces, ¿está frenado en este mes también, incluso? No, no, este mes ya tenemos el inventario, ya está el producto, ya está todo. Estamos haciendo una tienda nueva ahí en el centro comercial de la calle 19, donde abrió Ikea, política la próxima semana, hemos comprado maquinaria y todo, y ya para diciembre ya está la mercancía. Estamos previniendo para el año entrante. Ah, ya, completamente entendido entonces. Entonces, don Mario, ¿tiene algo que ver todo este tema de la reforma a la salud, las reformas sociales del presidente Gustavo Petro en este estancamiento? Digamos, porque no es una crisis, es tal vez una precaución que tiene la gente de invertir. Platica. No, sí, es que no se sabe qué va a pasar, la reforma a la salud cubre el 98, 99 por ciento. La gente ha sido una de las mejores del mundo. Es lógico que necesita darle toquecitos y mejorarla como en todos lados, pero acabarla que ya dependa de otro sitio, las citas, todos, vamos a tener muchos problemas con nuestra gente. La reforma laboral, todo lo que viene, todas esas ideas que no han funcionado en el mundo, ¿no? Entonces, no deja de haber preocupación para eso. Vese, contra los empresarios que somos los que generamos empleo, generamos riquezas, ponemos el pellejo 375 días al año. Entonces, es muy complicada la situación. Lástima que no le vaya bien a la izquierda y acabe con la pobreza, y así nos iría muy bien a todos, ¿no? Claro, es como si estuviéramos volviendo a 2020, a la pandemia, en donde hubo tanta incertidumbre económica. Sí, estamos como en la pandemia, por eso lo dije antes, nosotros en la pandemia, gracias a que nos cuidamos, gracias a que mantenemos caja, pudimos sostener la empresa cerrada y pagarle el sueldo a nuestros empleados. Porque es que me toca defender, son mi familia, son artesanos que yo he formado, estamos construyendo la marca colombiana, compitiendo contra las marcas del mundo. Entonces, eso no se puede botar a la caneta por hacer locuras. Tenemos que ir con pausa. Pues, don Mario, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Era una entrevista muy rápida porque queríamos tener claridad sobre este asunto. Entonces, queda claro que Mario Hernández habrá para rato, sencillamente, una revisión, apretar el cinturón para tener flujo de caja y garantizar, pues, que todos los empleados que usted tiene estén tranquilos, que puedan pasar la Navidad tranquilos y los inicios de 2024 también. Don Mario. Y que tienen su puesto el año entrante. Feliz Navidad a todo el país. Vamos a trabajar, vamos a generar empleo, vamos a invertir, vamos a creer nuestro país y vamos a votar por los mejores. Gracias. Eso es lo importante, don Mario. Un gran abrazo para usted y a ustedes también. Gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita a través de todas nuestras redes sociales. E ingresen, por favor, a www.semana.com para que encuentren allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Que tengan buen día. ¡Gracias!